Música Entonces llegó una muchacha Ella me dijo que les regalara 100 pesos Ella tenía 200 pesos, entonces ella quería los 200 pesos Y cuando ella agarré, me metió un cuchillo ¿Me empujaraste, dijo ella? ¿Tú la conoces a joven? Ella vive ahí en Chiripo, así, en la que le dicen la placa En la frente ella la tiene en Bago ¿Cómo es tu nombre? Giancarlo Martínez ¿Dónde te pasó eso? En Villavay, ahí está Música Música